Hola hermosa, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes también, buenas noches a la hora que vean el video, se me coatrapió ahí. ¿Cómo están? Bueno, miren, les dejo el video del chantillín, hermosa, lo volví a grabar y yo sé que muchas ya saben manejar este chantillín y muchas ya han visto que yo utilizo este chantillín, pero estoy grabando este video porque están llegando personas nuevas a la página, gracias a Dios, personas que están iniciando en el mundo de la repostería o que quieren hacer un pastel para su familia y se repite mucho la pregunta de cuál chantillín utilizo. Ok, hermosas, yo utilizo el chantillín de la tienda de Sam's Club, yo comencé utilizando este chantillín porque también como todas, cuando yo comencé a hacer mis pasteles, era mi sueño hacer para mi familia. Este, utilicé varios, bueno, utilicé el de Walmart y batallé mucho hasta que me compartieron el secreto que era el de Sam's y que ya venía listo. Entonces, este, pues luego, luego me fui a comprar un bote y Dios me sorprendió y se me hizo un pequeño emprendimiento. Entonces, este chantillín de la tienda de Sam's lo tiene uno que pedir en la tienda de la panadería y el letrero arriba grande dice Bakery. Para entrar a la tienda de Sam's necesitas una membresía anual, está la económica y está la que te da más lujo, pero es casi la misma. Este, bueno, vas, lo pides en el área de la panadería, el bote se ve grande, trae 13 libras, es bien, a mi parecer es bien rendidor y no es nada batalloso para trabajarlo. Si tú vas a comprar chantillín y nada más vas a hacer como para un postre y eso, yo te aconsejo que llegues, lo pongas en la nevera un ratito, saques el chantillín que vas a utilizar y lo vuelvas a congelar. Cuando te lo dan de la tienda, te lo dan congelado, ¿ok? Nunca lo dejes afuera porque se va a hacer feo, se va a hacer aguado, siempre tiene que estar o congelado o en el refrigerador normal. Yo que ya lo estoy usando continuamente o por ejemplo cada fin de semana, yo lo tengo en la nevera regular. Ya solo si compro dos botes, pues uno lo congelo y uno lo tengo en la nevera regular. Yo ahorita lo estoy poniendo en estos trastes porque ya saqué el otro de la nevera y para que no me ocupe tanto tiempo lo puse en estos contenedores pequeños porque los voy a estar utilizando en este día porque este video lo grabé el sábado, es cuando yo tengo más pastelitos y lo decoro. Entonces de una vez lo preparé para ya tenerlo listo, por eso si ven que el primer traste hasta lo copetí. Bien, bueno, miren, ya viene, lo puedes hacer también tú así, pones tus trastes. Yo los míos, los rojitos, los de la tapa rojita, los consigo en la tienda de Sam, de Dollar Tree, perdón. Y esos moraditos pues son de la marca mexicana del topper. Me gustan mucho porque tienen su agarraderita. Este, y esos dos que no estoy tapando, que le estoy poniendo además, son los que voy a utilizar primero. Este, tú también lo puedes guardar así y ya solamente lo pones en pilita, ya sea en tu congelador o en tu, o en tu refri, ¿verdad? Si lo congelas, fíjate la fecha de caducidad que tiene el bote. Les digo que yo ya lo voy a usar, por eso también, miren, le estoy, yo le estoy juntando al, al bote lo más que puedo con mi espatulita, pues para que no se desperdicie nada, porque a veces por un poquito no acompleta uno un pastel. Este, aquí en el área donde yo vivo, el bote tiene que ir limpio para tirarlo a la basura y también me cobran extra por llevárselos, así que junto como cuatro o cinco botes y ya los ponemos a la basura, porque me cobran por llevárselo, ojalá en su área no. Este, miren, aquí ya lo estoy poniendo en la manga pastelera, porque les digo que yo lo voy a estar utilizando, y este que junto de los alrededores del bote queda un poquito más aguado, es el que uso ya sea para hacer mi relleno o para ponerle como el aro de contención o para la capita trapamigas, porque pues como está, estuvo en el bote como que perdió su consistencia, así saben. Este, también a la hora cuando tú pintas tu chantillín, le puedes agregar pues los, el color que, de tu preferencia. Yo aquí solo le agregué una gotita de color beige y, o de color ivori y una gotita de amarillo, porque solamente quería matarle lo blanco, porque voy a, perdón, voy a decorar un pastel de bautizo. Entonces, miren, cuando lo pinten ustedes, no se agarran a mover así como loquitas de aquí para allá y con mucha fuerza, no. Son movimientos envolventes para que no pierda la textura perfecta que trae para que nosotros decoremos. Con movimientos envolventes y, sí, suavemente, suavemente, pésame. Bueno, entonces así lo van batiendo de a poquito, no se me aloquen, ¿eh? Yo, por ejemplo, empiezo a decorar mi pastel y ya que voy a alisar el pastel, guardo el resto de chantillín que me sobró. Este, o nada más dejo poquito afuera para que el resto no pierda la consistencia y lo frío. También, si pierde como su consistencia y se te seca, puedes poner un poco de leche y lo bate suavemente y eso te va a ayudar a que recobres la consistencia. Agrega leche de a poquito. Y si te sale, a veces, a mí una ocasión me salió muy aguado, lo puse en la batidora a velocidad alta, lo mezclé y tienes que estar ahí al pendiente para que no se te extra mezcle o se sobrebata porque si no se hace tieso y ya no se puede arreglar. Pero esos son los tips que tengo para ti. Ojalá que te gusten y que te sirvan. Y bueno, gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y ayúdame a compartir el video para que sea de ayuda a más personas. Bye, bye.